¿Hubo frustración, impotencia, coraje, porque quizás se nos fue de las manos el gobierno del estado? Ah, ¿por la elección? Sí. No, no, a ver, yo cuando es el resultado de la elección y yo veo el resultado, yo mismo le hablo a Samuel para felicitarlo y para desearle lo mejor y que sin algo le puedo ayudar para que el gobierno de Nuevo León y para que la gente de Nuevo León le vaya bien. ¿Pero hubo tristeza, hubo aguitamiento, cosas de esas? No, 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 te lo puede decir la gente que me rodea, no, para nada, soy un servidor público. Se hizo lo que se tenía que hacer. Y aparte soy un servidor público de carrera, donde conozco perfectamente los roles que tenemos que entender una vez que se hace la elección y no me favorece totalmente con el voto, que hay que decirlo, la diferencia no fue mucha, o sea, yo le agradezco a la gente que votó por mí, inclusive en Monterrey yo le gano a Samuel, es decir, cuando fuimos candidatos, a gobernador, los dos, él en Monterrey pierde y yo gano en Monterrey. O sea, en Monterrey no lo quieren, entonces. No, no estoy diciendo que no lo quieran. Haciendo cuentas, siendo yo alcalde logré quizá conectar y hacer programas y ejecutar y resolver problemas de la gente que la gente creía en mí o creyó en mí, lo cual aprovecho este momento para agradecerle a toda la gente de Monterrey y pedirle que nuevamente me dé su confianza, que me conocen, que saben que cuando digo algo lo cumplo y sobre todo sé resolver los problemas de Monterrey. Oye, el pacto Zambrano, este, si es cierto que el PRI o el PAN le pagan para que haga ruido. ¡Gracias!